Caminar cansada Pero seguir caminando, sin parar, eso es caminar, el camino se hace andando, luchar cansado. Pero seguir luchando, luchar sin parar, pero seguir luchando, seguir respirando. Aunque el aire esté viciado, aunque esté contaminado, aunque acabes envenenado. Seguir amando a las flores, a las montañas, a los campos y a los animales. Y a mi país, que es España, seguir insistiendo. Con el corazón latiendo, con las esperanzas, rimas, de que al fin tengamos una nueva vida. Seguir respirando, aunque el aire esté viciado, aunque esté contaminado, aunque acabes envenenado. Seguir respirando, aunque el aire esté viciado. Seguir respirando, aunque esté contaminado, aunque acabes envenenado. Aunque acabes envenenado.